Bienvenido docente a nuestro video tutorial para crear una evaluación dentro de la plataforma virtual de la facultad de humanidades antes de iniciar este proceso por tu cuenta te recomendamos que veas el tutorial completo y que además tengas lista tu evaluación en algún otro documento ya sólo para ingresar las preguntas si ya tienes esto listo podemos iniciar lo primero que debes hacer es ingresar a tu curso donde deseas agregar la evaluación cuando estés dentro del curso busca el botón con forma de tuerca en la parte superior derecha seleccionalo y haz clic en la segunda opción activar edición dirígete al módulo o bloque de aprendizaje donde deseas agregar la evaluación y haz clic en la parte de abajo donde dice añade una actividad o un recurso en este cuadro que aparece busca entre las actividades el cuestionario seleccionalo y haz clic en agregar lo primero que debes colocar es el nombre del cuestionario en el cuadro de abajo puedes colocar una descripción o instrucciones para esta evaluación yo colocaré acá instrucciones y algunas recomendaciones para el estudiante por lo que se le recomienda primero iniciar con suficiente internet para que no se interrumpa su proceso y que el sistema no tome este intento no cerrar la página cuando haya iniciado el intento pues la plataforma tomará en cuenta la nota hasta donde haya llegado en la evaluación y la tercera hacer clic en finalizar y enviar la evaluación para que ésta se envíe pues si no hace clic en este botón no se tomará en cuenta el intento después tenemos la temporalización en la temporalización agregaremos la fecha en que se va a iniciar la evaluación y la fecha en la que se va a terminar o sea el tiempo que tendrá disponible el estudiante para hacer su evaluación esto significa que en este tiempo el cuestionario estará disponible para que él ingrese a hacerlo pues en la parte de abajo donde dice límite de tiempo yo debo colocar el tiempo que tendrá disponible el estudiante una vez haya iniciado el intento en este caso yo colocaré acá 20 minutos debemos colocar acá abajo que cuando el tiempo haya terminado el envío se haga automáticamente nos dirigimos a la parte de abajo donde dice calificación en calificación dejamos sin categorizar podemos colocar una calificación para aprobar esto es opcional y también podemos colocar cuántos intentos tendrá permitidos para que realice la prueba en este caso podemos colocar 1 2 3 4 hasta 10 o sin límite yo colocaré acá para este ejemplo 3 si colocas más de un intento puedes hacer clic en donde dice ver más y colocar el método de calificación pues como tienes más de un intento puedes hacer que el método de calificación sea que seleccione la calificación más alta de entre los tres intentos que haga un promedio de los tres intentos que seleccione el primero o el último intento esto es cuando tienes más de uno yo colocaré en este caso un intento por lo tanto ya no está habilitada esta opción después de colocar calificación vamos a esquema en esquema dependiendo de cuántas preguntas harás puedes seleccionar que aparezcan cada dos preguntas o de dos en dos de tres en tres de cuatro en cuatro y así sucesivamente yo colocaré que aparezca cada cinco preguntas o sea que aparezcan cinco preguntas primero cinco preguntas después y de esta forma sucesivamente en comportamiento de las preguntas podemos seleccionar para que el sistema ordene las preguntas al azar dependiendo de los estudiantes o sea que se coloque primero un orden después otro orden y así por cada estudiante una vez hayamos terminado esto dejamos todo exactamente cómo está y nos dirigimos a donde dice guardar cambios y mostrar en esta página aparece la información que acabamos de colocar las instrucciones y las configuraciones los intentos a los que tiene derecho el estudiante cuando abre el cuestionario cuando se cerrará el cuestionario y cuánto tiempo tiene para finalizarlo una vez haya iniciado el intento debemos dirigirnos a la parte de abajo donde dice editar cuestionario pues ahora tendremos que agregar las preguntas en esta parte agregaremos las preguntas debemos seleccionar en la parte de abajo donde dice reordenar las preguntas al azar y en la parte de abajo donde dice esto debemos hacer clic en agregar y hacer clic en agregar nueva pregunta aparecerá este cuadro existen muchos tipos de preguntas algunas más complejas de configurar que otras en esta evaluación nosotros haremos dos tipos de preguntas de opción múltiple y de verdadero y falso iniciaremos con falso y verdadero seleccionamos esta opción y hacemos clic en agregar en categoría nos aseguraremos que aparezca el nombre de la evaluación que colocamos en este caso yo coloque acá evaluación módulo 1 por lo tanto se selecciono esta después de esto debemos colocar el nombre de la pregunta yo en mi pregunta colocaré tic pues tiene que ver con el tema de la primer pregunta me dirijo al documento donde ya tengo redactadas mis preguntas recuerda que las preguntas las debes redactar según el tipo de pregunta que estamos haciendo en este caso falso y verdadero o de opción múltiple entonces selecciono la pregunta coloco el enunciado de la pregunta después de esto colocamos el punteo de la pregunta yo colocaré acá dos puntos puedes colocar una retroalimentación general o puedes colocar una retroalimentación para cada una de las respuestas yo colocaré aquí una retroalimentación general después de esto colocamos la respuesta correcta en mi caso la respuesta es falso no colocaremos retroalimentación para la respuesta en verdadero en este cuadro ni tampoco en la respuesta de falso en este cuadro pues ya tenemos una retroalimentación general en la parte de abajo hacemos clic en múltiples intentos en este caso es recomendable que se quede solo un intento cuando se haya terminado de configurar esto entonces hacemos clic en guardar cambios y la pregunta aparecerá de esta forma entonces aparece acá esta tuerca para que regresemos a la página donde estábamos anteriormente para seguir configurando esta pregunta aparece el nombre y el enunciado de la pregunta y aparece esta lupa esta lupa es para que podamos previsualizar cómo se ve la pregunta de esta forma verá el estudiante en la pregunta pregunta número 1 el enunciado las opciones y de esta forma podemos hacer seleccionar verdadero o falso guardar y también podemos hacer enviar y terminar esta es la opción que deberá seleccionar el estudiante cuando haya finalizado la prueba también tenemos además de esta lupa la opción para borrar la pregunta y también tenemos acá para poder cambiar el punteo de esta pregunta automáticamente ahora agregaremos una pregunta para seleccionar la respuesta correcta hacemos clic nuevamente en agregar una nueva pregunta pero esta vez en lugar de seleccionar verdadero o falso vamos a seleccionar opción múltiple seleccionamos hacemos clic en agregar nos damos cuenta que en categoría tenemos ya seleccionada la evaluación del módulo 1 colocamos el nombre de la pregunta yo colocaré aquí te nos dirigimos a nuestro documento seleccionamos el enunciado de la pregunta después de colocar el enunciado seleccionamos la puntuación por defecto y podemos seleccionar también una retroalimentación general o una retroalimentación para cada una de las respuestas para que aparezca dependiendo de cuál seleccione el estudiante yo colocaré aquí una retroalimentación general seleccionó mi retroalimentación general y la agregó después de esto puedo seleccionar si una o varias respuestas en este caso dejaré sólo una respuesta pues sólo una es la correcta dejo acá barajar respuestas para que el sistema las reordene dependiendo de cuántos intentos o de un estudiante a otro puedo seleccionar la forma en que se enumerarán las opciones de respuesta y después de esto colocaré la respuesta en la opción 1 colocaré ti en la elección número 2 colocaré te en la elección número 3 colocaré tag y en la opción número 4 colocaré redes sociales como podemos darnos cuenta para cada una de las opciones o cada una de las elecciones existe elección calificación y retroalimentación en este caso a la primera opción le dejaré en calificación ninguno porque esta no es la respuesta correcta y en retroalimentación no colocaré nada porque ya tengo una retroalimentación general la que coloqué anteriormente en elección 2 tengo tep en calificación en esta sí colocaré 100% este es el 100% de la nota o sea dos puntos por esta pregunta pues esta sí es la respuesta correcta tampoco colocaré retroalimentación porque ya tengo una general y en elección 3 coloqué tag y tengo ninguna pues esta tampoco es correcta y de la misma forma tengo en elección 4 redes sociales ninguna y sin retroalimentación una vez tenga seleccionada la respuesta correcta con el 100% de la nota nos dirigimos abajo tengo agregar más espacios para agregar tres opciones más por si tuviéramos bastantes opciones para seleccionar la respuesta correcta nos dirigimos a múltiples intentos en múltiples intentos podemos seleccionar si es que el estudiante va a tener varios intentos cuánto de la nota le va a costar cada uno de los intentos en este caso yo colocaré 100% pues sólo tendrá un intento y esto significa que la penalización por cada intento incorrecto es de 100% de la nota o sea no tendrá los dos puntos también puedo hacer que el estudiante por cada intento que tenga tenga una pista o dos pistas después de configurar esto hacemos clic en guardar cambios y vemos que ya tenemos la segunda pregunta también con dos puntos y por último agregaremos una pregunta pero esta es de selección múltiple nuevamente en agregar opción múltiple hacemos clic en agregar colocamos el nombre de la pregunta que en este caso es tag nos dirigimos entonces a nuestro documento seleccionamos el enunciado de la pregunta lo colocamos puntuación por defecto dejaré un punto colocaré una retroalimentación general y en esta parte de abajo donde dice una varias respuestas a diferencia de la vez pasada colocaré que se permiten varias respuestas dejaré estas dos igual que como lo hice la vez pasada y después empezaré a colocar las respuestas en este caso la primera opción de respuesta será módulo esta respuesta tendrá el 50% de la nota pues es una de las respuestas correctas después de esto a esta sí le colocaré una retroalimentación después de eso colocaré la segunda opción o la segunda elección colocaré esta también con el 50% de la nota pues esta es la otra opción que es correcta colocaré también para esta una retroalimentación colocaré la opción 3 a esta no le colocaré ninguna calificación porque esta sería una respuesta incorrecta y le colocaré acá una retroalimentación y en la elección número 4 haré lo mismo nuevamente en la parte de abajo si no tengo suficientes espacios puedo agregar más después de haber colocado las opciones y de haber colocado las respuestas correctas entonces me dirijo a la parte de abajo nuevamente selecciono múltiples intentos 100% hago clic en guardar cambios y ya tengo tres preguntas selecciono la parte de arriba donde dice calificación máxima 5 puntos hago clic en guardar y automáticamente ya se ha guardado el cuestionario tal y como lo llevo hasta ahora ahora esto es muy importante debemos hacer clic para regresar al curso toda vez ya hayamos terminado de crear preguntas y estemos seguros de cómo hayan quedado las preguntas pues cuando salgamos de esta parte ya no podremos ingresar a agregar más preguntas ni a editar las preguntas que tenemos entonces el cuestionario quedará exactamente como lo dejemos aquí yo ya estoy segura de cómo tengo mi cuestionario hasta ahora por lo tanto saldré de aquí y entonces puedo ir al módulo 1 donde tengo mi cuestionario y veo que ya aparece en la parte de abajo entonces puedo hacer clic sobre él podemos ver en esta parte que aparecen nuevamente las instrucciones y las configuraciones que cree pero ahora ya no aparece editar el cuestionario sino que aparece previsualizar el cuestionario ahora hago clic sobre esto hago clic en este cuadro en donde dice comenzar intento y de esta forma el estudiante verá el cuestionario si yo hubiera tenido más de cinco preguntas entonces aparecerían cinco preguntas y aparecería ir a la siguiente página donde estaría el resto de las preguntas también podemos aquí terminar el intento y podemos ver también en esta parte que empiezan a correr los 20 minutos desde que se inició el intento entonces voy a responder cada una de las preguntas colocaré una pregunta incorrecta colocaré una pregunta correcta y colocaré una pregunta parcialmente incorrecta cuando yo ya tenga las respuestas y esté seguro de las respuestas entonces yo puedo hacer clic en terminar intento de esta forma aparecerá para el estudiante puede volver al intento para cambiar sus respuestas si él lo deseara o puede enviar todo y terminar cuando el estudiante haya terminado es necesario que haga clic en este botón pues de lo contrario no se tomará en cuenta el intento nuevamente enviar todo y terminar y entonces aparecerá ya la retroalimentación de la prueba aparece cuando fue comenzado el estado si ya está finalizado cuando se finalizó cuánto tiempo se empleó en realizar la prueba y la nota total de la prueba en este caso yo en este intento tengo la mitad de la nota 2.50 de 5 puntos o sea el 50% y en la navegación por el cuestionario puedo ver que una pregunta parece incorrecta otra parece correcta y otra parece parcialmente correcta entonces podemos ver que la primera pregunta es la incorrecta y aparece la retroalimentación general aparece la segunda pregunta donde seleccioné correctamente y en la tercera pregunta aparece que está parcialmente correcta o sea una buena y una mala de las que seleccioné para cada una una retroalimentación y además una retroalimentación general de esta forma podremos ver nosotros y el estudiante cuando haya terminado la evaluación y listo así creas preguntas de falso y verdadero y de opción múltiple para una evaluación adentro de la plataforma virtual de la facultad de humanidades recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones preguntas de los nuevos vídeos que subimos gracias por ver este tutorial gracias por ver este tutorial